A través de una reunión que hemos solicitado nosotros desde el área y donde también intervino la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de la Provincia, nos reunimos en la oficina de la CNRT Delegación Santa Fe con la delegada a cargo, que es la señora Teresita Keiner, y a quien le llevamos dos propuestas concretas Esta es la primera reunión que logramos tener en forma personal, anteriormente teníamos un diálogo telefónico, digamos, ¿no? Fue de... hemos solicitado en forma oficial desde el área, desde el municipio, que se efectivice una fiscalización semanal en la terminal de ómnibus de Reconquista. ¿Esto qué significa? Que haya inspectores de la CNRT, fiscalizando el día que ellos dispongan como primer medida en nuestra terminal.